Vale, esto ya está retransmitiendo, vamos a sacar el chat. Vale, 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 vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale. Hay que cambiar esto, diría 3-1. Vale. 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 en 55 pulgadas tiene que estar guay. Dios mío, qué mal se ve. En teoría debería estar retransmitiendo a 1020. Sí, sí, lo tenía 160 por alguna razón que no me cabe entender. Bueno, ahora son las 9 en punto. Vamos a esperar un poquito más a ver si alguien le apetece rayarse la cabeza con el ensamblador y si une más gente. Oye, ¿a tu cámara se le puede ajustar el autofocus? Sí, porque está todo el rato haciendo autofocus, ¿no? Esa es una gran pregunta. Vamos a ver cómo se hace. Enfoque automático. A tomar por culo. En teoría lo he quitado. A ver. Con la barra de abajo te enfocarás. A ver, se te ve genial. Sí, ¿no? Acerca las manos porque normal... Eso es. Vale, vale. Aquí se queda. Sí, mejor así. Como mola. Fíjate, si pones el OBS y emites varias veces lo que estás poniendo en pantalla se llama efecto Dorostre creo, Dorostre o algo así. Se ve el aliasing de tu camiseta. Fíjate en la segunda. Se ve el aliasing de tu camiseta. Ah, sí. Se ve como simplifican las líneas. Sí, además hoy llevo un jersey así un poco súper rayado de colores. ¿Cuántos somos ya? A ver. D-Wars. ¿Por qué no? Somos cuatro, tío. Esto ha decaído en picado, ¿eh? Muy malo. Hay siete aquí. Ah, siete, es verdad. En mi stream ponía cuatro. Piden el link de Discord. Estoy buscándolo. ¿Quién lo pide? En el chat. En el chat. Y tanto, sí. Si lo tienes a mano se lo pegas y si no, se lo pego yo. No, no puedo generarlo. Voy, voy, voy. Ya, ya lo paso yo. Perfecto. Hostia, empezamos el primer día con 120, luego con 50, luego con 20 y ahora 7. Es la dificultad, ¿sabes? ¿Quién hay por aquí? Backmine, Malajeno, Malagueño, Malagueño será. Misterrores Profundo, Telemaco y Zuniels. Bueno. Estáis los mejores, supongo. Bueno. Bueno, pues hoy como os dejamos explicado los últimos minutos del último stream que hablaría cómo sacar el nombre de las variables de los juegos en las estructuras que os lo enseñé con el Salt and Sanctuary. Así que haremos un poquito de teoría sobre ese tipo de juegos y si da tiempo, que yo creo que sí da tiempo, comentaremos el Darkest Dungeon que Zuniels tuvo problemas y que no se lleva muy bien cómo hacer los chats en ese juego. Yo creo que si no ha entrado nadie más es que no va a entrar nadie más, ¿no? Estaría bien que se hiciese una notificación o un aviso o algo. Sí, bueno, en teoría la gente que sigue el canal de Twitch recibe un mail o un aviso al menos. Estoy haciendo aquí un efecto recursividad con la cámara y el OBS que no veas. Sí. Sí. ¿Habéis podido hacer prácticas vosotros? ¿Habéis probado algún juego o algo por vuestra cuenta? Yo le di al Heroes este que te dije. ¿Y fue bien? Sí, lo único es que había una dirección de memoria que parecía o sea, aún buscando con el AOB no la cogía bien y eso que, vamos, no había repetición de AOB. No entendí muy bien por qué. Qué raro. Sí, a menos que la creas en caliente cada vez que salías esa zona del juego que puede ser. No lo sé. Sí, de esto justamente de código autogenerado vamos a hablar hoy también. ¿Y tú Telemaco has probado algo? ¿Te ha salido alguna cosilla? Que bastando exámenes no da mucho tiempo a toquetear. Pero vamos, en cuanto acabe me pongo. ¿Y Comachi creo que sí? Creo que sí porque por los comentarios que hay por el Discord me consta que ha ido tocando cosillas pero bueno, no sé si está metido en algún juego o no. En el chat te dicen que el otro día intentó meterle mano al Isaac y cuando pulsaba Seward Writes se colgaba el juego. Me intenté dos veces y desistí. Con el hack es... Vale. Mister Lalo Profundo, asegúrate que en el chat engine en las opciones de Edit Settings Debugger Options uses el debugger uses el debugger VH. A mí es el que mejor me funciona. Si ya lo tienes pues prueba el otro pero el VH es el que posiblemente no te causará problema. Y sobre esto que a veces ocurre de que tú le das la opción de See What Writes o What Writes a veces el juego se cuelga porque lo que está haciendo el chat engine en esa zona de memoria es establecer un breakpoint es decir está debugando el juego y ahí está metiendo un stop. ¿Para qué? Para que cuando el juego pase detecte en qué instrucción se ha parado y automáticamente quita el breakpoint. Es como un stop muy rápido. Esto normalmente no tiene por qué pasar nada y el juego ni se entera. Pero hay juegos y zonas de código de algunos juegos que son muy críticas que a lo mejor están medidas por algún contador de tiempo o algún tipo de timing en el que si tú lo interrumpes por un breakpoint aunque sea un milisegundo la función peta y el juego te peta. Por eso a veces usando el Windows de debugger que es el debugger clásico que quizá los breakpoints son un poco más más brutos esta interferencia de segundos es más notable y es más posible que termines con un pantallazo con una petada como te ha pasado con el ISAC. Con el VH esto lo minimizas casi a cero y con el kernel modo de debugger te desaparece porque estás usando un debugger estás usando un driver como debugger que va por debajo de toda la capa del sistema operativo y ahí no hay ningún tipo de timing ni nada. Si podéis usar este mucho mejor yo este no lo puedo usar me peta la CPU así que con este no tendrías que tener problemas. Luego también podría ser que el juego tuviera anti-debugger y cuando lo detecta peta pero ya te digo que el ISAC no es el caso. ¿Qué debugger estás utilizando tú Mr. Lore Profundo? Ah, te respondo por aquí muy bien y esperando el chat y ya te va a modificar el nombre vale bueno pues el tema de eso cuando le das a la opción de cuando le das a la opción de estar el debugger si te peta asegúrate de que tengas el VH vale pues no sé empezamos ya no creo que entre nadie más sino venga yo hoy te voy a escuchar automáticamente así que voy a ver la imagen retrasada como quieras o me escuchas por el Discord o por el stream tú mismo vale pues vamos a coger el temario vale explicación XNA y mono ¿alguno de vosotros no tengo traste con ningún problema o dificultad para sacar la vida por ejemplo en el Darkest? no, ninguno bueno uno sí no, tampoco voy a vacilar hay una pequeña peculiaridad pero lo veremos Funnels no te preocupes ¿a vosotros os suena la palabra XNA y mono en cuanto a juegos? a mí XNA de XNA Developers y mono de la pantalla en Linux vale XNA Developers es correcto vale vamos a hacer aquí una pequeña teoría sobre qué es XNA porque es importante saberlo XNA de un framework correcto ah mira si está por aquí Lion no lo había visto Microsoft XNA vale pues como bien indicáis Microsoft Microsoft XNA es un framework es un paquete un conjunto de instrucciones para programar creado por Microsoft que se convirtió en un estándar de facto hicieron bueno hicieron un trabajo muy bueno ofrecieron un montón de herramientas para los desarrolladores y toda o gran parte de la comunidad se embarcó a empezar a sacar juegos en este framework vale es como un lenguaje de programación no es un lenguaje porque tú puedes usar varios lenguajes es simplemente un conjunto de herramientas que puedes ejecutar en .NET en C Sharp etc vale ¿qué es lo que ha ocurrido con XNA? bueno XNA es muy parecido a .NET y .NET es un lenguaje interpretado que a ver ¿cómo os lo explico esto? una aplicación en .NET cuando tú generas una aplicación un ejecutable realmente no estás ejecutando generando un código compilado ¿vale? es un código interpretado es un código que luego tu motor de .NET framework que tengas instalado interpreta ejecuta y procesa ¿de acuerdo? digamoslo así como que todas las instrucciones que podrías llegar a programar en .NET las lleva ya al framework y tú cuando generas un programa en .NET lo que estás generando es una pequeña un pequeño listado que el core del .NET interpreta ¿se entiende esto más o menos? cuando tú haces una aplicación en C la programas en C estás generando código máquina el binario evidentemente tendrás librerías externas alguna API de Windows etc pero el código que genera el .exe al programar es código como tal ¿vale? en una aplicación .NET no es otra forma de programar ¿vale? esto para el usuario final le da lo mismo ni lo nota en el tema del mundo de ensamblador y de compilación y tal esto nos da mucho poder ¿vale? es un pequeño punto flaco que tienen las aplicaciones en .NET porque tú puedes llegar a interpretar ese código que generas y ver el código fuente del mismo ¿vale? realmente no lo estás decompilando porque ya te digo las instrucciones reales están en el framework esas ni las tocas tú simplemente decompilas entre comillas interpretas el código generado por la aplicación esto es una aplicación en .NET lo mismo ocurre en C Sharp y XNA es lo mismo pero las funciones están enfocadas a trabajar con videojuegos ¿qué es lo que obtenemos? en el momento que tenemos que modificar un juego programado bajo XNA tenemos más herramientas y más facilidades para petarlo a gusto ¿vale? y esto es lo que ocurrió o lo que visteis con Salt and Sanctuary Salt and Sanctuary es un programa es un juego perdón que se programó en Microsoft XNA y por tanto JetEngine tiene una herramienta interna automática que te desencripta ese código interpretado y te permite ver pues nombres de las variables nombres de las funciones etc etc ¿entendéis ya un poco por donde voy? si si entendido vale ¿cuál es el problema de uy tenemos un inglés exacto mira un random esto no esto no no lo había visto si si correcto es un es un framework para desarrollar en en c sharp y en .net bueno se pueden hacer en varios lenguajes una pregunta ¿x input es parte de XNA? pues ahora mismo estoy dudando lo digo porque han estandarizado de alguna manera el control del mando de xbox creo que sí a ver si está la wiki por aquí sí creo que es forma parte del direct input pero esto pertenece al direct x ok vale lo que pasa que seguramente x input es una vale es la es el port de la misma API del direct input que pertenece a direct x pero para las videoconsolas para la xbox ok entendido vale ¿cuál es el problema de XNA? bueno problema que como todo lo que hace Microsoft llega un momento que no sabemos por qué lo abandona vale o sea hicieron una maravilla de framework muy potente la gente empezó a apostar por él y de la noche a la mañana Microsoft dijo a tomar por saco esto lo han hecho con cantidad de productos y la verdad que es una lástima está descontinuado ya XNA nadie programa allí de forma oficial si algún desarrollador programa en XNA es porque sabe lo conoce y no quiere aprender lenguajes actuales pero ya está en el olvido si vemos por aquí creo que el último salió en 2008 actualmente el proyecto está abandonado aunque existe un proyecto de código abierto multiplataforma basado en el llamado Monogay en activo y aquí es donde entro en el momento que se abandonó Microsoft XNA apareció un proyecto alternativo basado en código en open source y se llama Monogay que este seguramente no suena o no lo habéis visto pero es este logotipo no sé si lo habéis llegado a ver en algún juego Monogay y es lo mismo es las librerías de Microsoft XNA pero en código abierto y soportadas al día de hoy y la gente está apostando por este nuevo framework tanto es así que parte de la arquitectura Unity está basada en Monogay Unity os suena un poco más ¿no? ¿cuándo agrama? pues aquí estamos por ejemplo si miramos Microsoft XNA creo que por aquí había un listado de juegos la wiki en inglés aquí está ves por ejemplo aquí hay un pequeño listado de los juegos más importantes que se llegaron a desarrollar bajo XNA seguramente os sonarán algunos Bastión un juego bastante bueno Bleed el Bloodline Champions esa especie de batallas así en PvP ¿qué más tenemos por aquí? Death Pixels que también es bastante bueno Magica no sé si también lo conoceréis hay un montón evidentemente esta lista no está completa Reus Rocket Legacy y Terraria que es el que nos ocupa lo he cogido como ejemplo porque es un juego archiconocido y que también está programado en Microsoft XNA todos estos juegos si quisieran continuar están completamente sin soporte la plataforma tanto es así que hubo un juego que se llama Action Verge que también lo veremos que les pilló en mitad de este cambio de este abandono Action Verge es un juego desarrollado para consola bajo XNA y a partir de no sé qué año se les fue el soporte y tuvieron que portar todo a mono a mono o lo que es lo mismo es por aquí lo dice algunos bueno la mayoría de desarrolladores de XNA han tenido que hacer cambio cuando Microsoft dejó de continuar el soporte afortunadamente la versión open source llamada mono game pues se consiguieron portar muchos juegos así que tenemos dos objetivos juegos hechos ahora mismo para el stream de hoy juegos hechos en XNA o juegos hechos en mono ¿cómo detectamos si un juego está hecho en una o en el otro lenguaje? en el segundo en el mono es muy sencillo porque en la carpeta del juego habrá una DLL que se llama mono.dll yo por ejemplo si hago una búsqueda en mi ordenador tengo instalados ahora mismo todos estos bueno esto es una esta es la basura tengo por ejemplo TIS Surgeon Simulator Regins Plague Inc Necropolis Mushroom Kit Tolkien Hand of Fate Cuphead el famoso Cuphead también está hecho en mono si hacéis una búsqueda en vuestro ordenador seguro que tenéis un porrón de juegos también hechos en mono o unity que es lo mismo pues todos estos son ahora mismo target de lo que vamos a explicar y de XNA es más difícil saber si están programados en ese lenguaje porque no hay ninguna DLL o al menos yo no conozco ninguna DLL que que te pueda dar pistas sobre esto así que lo que yo suelo hacer es utilizar un analizador de ejecutable hay un montón este por ejemplo es XeInfoP simplemente un analizador de ejecutables y arrastro aquí dentro el ejecutable del juego vamos a hacer el ejemplo con Terraria para que lo veáis aquí está y aquí nos dice que está programado en Csharp o en .NET vale y parece ser que también tiene reflector que es un pequeño un pequeño encriptador o ofuscador de .NET pero bueno esta sería una forma un poco más complicada de ver si el juego está programado en .NET y si lo está casi seguro que lo fue en XNA otra opción es buscarlo por Google para saberlo si es el caso así que vamos al Terraria vamos a utilizar esto de ejemplo y os enseñaré el potencial que tenemos con este sistema vamos a arrancarlo ¿se entendió un poco XNA Mono y todo esto? perfectamente si ¿lo conocíais las librerías y la historia detrás del abandono de XNA? yo no soy totalmente lego de esta materia yo tampoco lo conocía voy a quitar la música vale bueno yo aquí me creé ya un personaje pero y un mundo aquí está el famoso Terraria vale ¿qué podemos hacer? bueno ¿veis que ya está todo trucado? vamos a hacer una cosa voy a iniciar una partida nueva porque ¿por qué sabes que está todo trucado? jole tengo 99 madera ah tu cámara está encima de ah perdón perdón ahí se ve vale voy a voy a empezar otra partida que esta no no me gusta cerrarme no pues sí está trucado sí sí es que estuve haciendo pruebas ¿cómo se borra esto? aquí se nota que no juego mucho este juego vale vaya retraso esto está perdón esto está en XNA ¿no? esto está programado en XNA ¿por qué lo sé? bueno primero porque pero continúan 2017 continúan updateándolo en XNA sin soporte sí a ver no hay soporte por parte de Microsoft pero claro tienen ya todo el código escrito aquí hay creo que sistemas que te migran un proyecto empezado en XNA a mono pero todos estos procesos de migración siempre se quedan cosas en el tintero que tienes que volver a programar y volver a aplicar y además os recuerdo que Terraria fue comprado por Microsoft Studios o sea no van a migrar su código se la sopla claro claro ya sacaron todo el dinero que querían y y punto no hay más vamos a crear un mundo normal se llamará Chat Engine como no y a tu pregunta de ¿cómo sé que está programado en XNA? bueno porque o lo busco por internet o porque al ver que está programado un punto net intuyo que estará en XNA o por lo siguiente cojo el Chat Engine abro el juego Terraria espera que entro en la partida vale y una vez dentro me voy al Memory View para ver la memoria y aquí mismo le damos a View Enumerate DLLs and Symbols y se nos abre esta ventanita esta ventanita ¿qué es? básicamente nos muestra Chat Engine todas las DLLs todas las librerías que el juego ha cargado vale para hacer chats en juego normalmente o casi siempre todo el código del juego estará programado en el propio ejecutable pero a veces algún programador ha podido crear una DLL propia vale por ejemplo Terraria Game punto DLL y parte del código estar en esa librería pues entonces tendríamos que saltar a esa librería y analizarla ¿no? aquí vemos pues el juego y estas son librerías del sistema yo ya me las conozco User32 Winbase etcétera eso son librerías del propio sistema operativo para cargar los botones dibujos etcétera no es parte del código del código del juego por cierto acabo de ver aquí esta DLL XNA native punto DLL uy esto es esto es nuevo para mí ah no vale es la librería propia del framework nada nada pensé que sería como la del mono punto DLL que te podía servir como pista pero no no ha dicho nada vale entonces una vez que estamos aquí dentro en el momento que yo pueda desplegar las funciones internas del juego principal sabré que está hecho en XNA vale porque esto de normal no lo veo todo esto que veis aquí Terraria Data Structure Cinematics Chat Audio etcétera todo esto son funciones módulos y clases del propio código fuente y esto solo nos lo muestra porque es XNA vamos a hacer un ejemplo si fuese mono también lo mostraría desde otro desde otro lugar vale vamos a abrir otro juego por ejemplo el este que se abre rápido el hack and slash voy a abrir el juego me voy al memory view me voy a enumerate de LLs y aquí podéis ver que no puedo desplegar no puedo ver las funciones internas del juego ¿por qué? porque Chat and Jai no ha sido capaz de petar la estructura porque no es XNA así que también es una forma muy rápida muy fácil de verlo yo siempre os recomiendo que cuando empecéis con un juego nuevo vayáis directamente a esta opción para ver si la podéis desplegar porque vais a tener más facilidades ¿de acuerdo? si no las tenéis no pasa nada hasta ahora hasta el día de hoy hemos estado tocando juegos que no tienen esta funcionalidad y hemos sabido petarlos hemos sabido hacer cosillas pero esto nos dan más herramientas ¿visto? la diferencia vale volvemos quitamos esto volvemos a abrir el Terraria esto fuera vamos a ver que se vean las DLLs ahí está perfecto aquí está vale en el Terraria podríamos trucarlo de forma natural como ya sabemos el hecho de que sea el juego en XNA no nos obliga a cambiar nuestra metodología yo puedo seguir buscando variables encontrándolas ver que función que instrucción accede o escriben ella y a partir de ahí inyectar código eso siempre lo vamos a poder hacer pero vamos a ver que más podemos hacer con XNA bueno primero de todo voy a coger un poquito de de madera aquí está el volumen del juego un poco alto nosotros no escuchamos sonido al juego creo que solo tienes puesto micrófono no lo que se oye no debería porque está el audio de Windows a ver no lo tenéis que escuchar el sonido del juego pues yo no lo escucho no sé si mis compañeros en el chat o en el Discord lo escuchan ah no me estás escuchando por el por el Discord por el Discord claro tienes toda razón del mundo ahí está vale me van a matar al final muerte vale buenas Ardo Botilabad vale ahí estamos hemos cogido un poco vale lo que os decía yo podría modificar esto de la manera que ya sabéis buscando 10 etc pero vamos a ver que más cosas podemos hacer en el momento que estamos en el visor de memoria y enumeramos las TLLs y símbolos del juego ups esto no lo puedo reiniciar vale vale quédate más o menos que el chat que tienes desplegado es el tamaño de tu cámara porque para no tapar digo vale creo que aquí no se debería tapar vale aquí vemos lo que os decía todo el código del juego bueno todo el código todas las funciones de acuerdo yo lo que hago siempre es buenas monkey island que tal buenas tardes yo lo que hago es leerlas tal cual estoy haciendo ahora y lo que me choque o lo que me resulte atractivo le pondré especial atención en stream se escucha muy alto el juego así es lo que me imaginaba lo he bajado un poco ahora gracias vale por ejemplo yo ya sé cómo funciona el terraria sé que hay objetos que hay madera que hay bloques etc yo por ejemplo podría ir buscando por aquí y cualquier cosa que me resulte atractiva pues pararme y examinarla por ejemplo vamos a ver todo esto que pone nombres así raros me lo falto porque es código interno del juego aquí empezamos con cosas bastante chulas texturas entities player gore supongo que estas funciones que son terraria.gore deben pintar la sangre o las partículas al golpear imagino yo no lo sé hit tile estas son bastante importantes también porque bueno tile sería bloques así que estos códigos que sucede cuando golpeas un bloque segurísimo tienes a damage clear y prune que no sé qué significa alguien sabe lo que es prune ciruela pasa coño hit tile y prune que raro ingame options estos son de idiomas manipulación líquidos minicard deben ser los carritos que puedes construir os veis algo interesante para tocar el player de antes si el player es bastante jugoso aquí vemos cosas de UI que será de la interfaz dejarme hacer una lectura bastante rápida netplay será código de red para como es un juego online tiene parte de online pues esto debe ser la parte del servidor texto de combate texto de ítem nube proyectiles por ejemplo hay una función isbanned quizás si tienes un colega que está baneado pues hoqueando eso puedes dejarle entrar en la partida hostia que bueno seguro segurísimo que sí pero eso claro eso sería si tú fueras el server y claro si tú ya eres dueño del servidor pues le desbaneas y ya está supongo yo no he mirado el código de red de este juego mira npcs esto ya es bastante interesante porque este código debe tocar todo lo que no sea yo o sea enemigos incluido set npc name given name interesante además hay un montón de código bajo npc colisión de los npcs items esto también es bastante chulo player vale vamos a empezar con uno muy fácil que yo ya tenía más o menos visto que es terraria punto player voy a tirar para abajo esto sí que no no os lo había comentado las funciones que acaban con guión bajo y l no se pueden usar vale o sea como si no estuvieran yo creo que esto son declaración de la clase es decir el código que hay detrás de esta zona de memoria no es el código que nos interesaría tocar habría que buscar el mismo pero sin el il detrás ahora lo veréis están más abajo por eso me lo estoy saltando rápido más abajo vale aquí ya ya no aparecen iles así que a partir de aquí es código que sí que ya me interesaría tocar vamos a por ejemplo este de aquí terraria hit tile add damage vale haciendo doble clic y cerrando ya me voy justamente a la zona de código de esta función vale al ser una aplicación XNA chat engine me traduce la dirección de memoria de cada una de las instrucciones con el nombre de la función interna que le dio el programador en su día y de hecho puedes ver lo grande que es la función está en concreto y justamente terminaría aquí vale pues que voy a hacer aquí como ya sé que estoy en la zona de código que en este caso somete daño a add damage a los bloques podría empezar a debugarlo o leerme las instrucciones empezar a tracearla todo el flujo del programa y conseguir pues saber que hace cada uno de los códigos y modificar al que me interese esto a simple vista puede ser muy heavy pero podemos hacer cosas más locas como la siguiente mira esta sería el inicio de la instrucción add damage más cero y aquí empezamos más uno más tres más cuatro más cinco pues lo que primero podemos hacer es en el inicio de la instrucción nos cortamos el código que había original y ponemos un red ¿qué ocurrirá cuando se ejecute esto? tic tac tic tac ¿nadie? que no hace daño supongo correcto el red era la función de retorno en ensamblador si esto es una función add damage bueno más que del loop de la función entera de la función entera ¿vale? tú cuando entrabas a través de un call a una función la CPU empezaba a procesar instrucciones hasta el red que salía si ya al entrar en un call la primera instrucción es un red pues sale directamente y no se ejecuta ningún tipo de código vamos a ver qué ocurre ahora yo me voy aquí y voy a cortar este árbol ¿habéis visto? con un solo clic que mato al bicho este la función de aplicar daño add damage a los bloques ha desaparecido voy por ejemplo a coger el pico mirad lo rápido que está que está cavando si yo ahora restauro el código original que había esto ya va más lento así que con XNA nos permiten hacer estas chorradas muy rápidas muy sencillas de encontrar una función que nos resulte un poco importante y eliminarla por completo a ver lo correcto sería debugarla y ver que hace cada una de las instrucciones pero podemos empezar simplemente en anularla vamos a por otra ya veréis esto lo dejo así no me importa vamos a ir hay un buscador por si no por si más o menos os imagináis lo que queréis buscar pues lo podéis escribir la función hurt nos saltamos estas que tiene il vale que no nos interesan vale terraria.collision nada aquí está terraria.player dos puntos hurt pues esto simplemente leyendo el nombre entendemos que es la función que aplica daño al player vamos a hacer lo mismo cogemos y hacemos que esta función nunca se ejecute con un red vamos a ver que ocurre aquí hay un enemigo mirad hemos hecho un good mode pero muchísimo mejor de los que habíamos hecho antes porque no hay ni colisión no hay knockback y no hay nada de daño nunca soy completamente invencible no hay nada en el juego que me pueda aplicar daño veis la facilidad y la potencia que os da XNA en ese aspecto a ver si vemos por aquí algún enemigo más no hay más enemigos super fácil si la verdad que si es ir cogiendo funciones y modificarlas a nuestro gusto mira que hay otro enemigo si te asfixias te mueres seguramente si porque bueno no lo he mirado pero a lo mejor hay alguna función que gestione el tema de la asfixia no lo sé pero podríamos mirarlo en por ejemplo buscando hitbox aire si no hay ninguna función que específicamente gestione el tema del aire y la asfixia pues a lo mejor con eso también seríamos invencibles check drawing si mira npc check drawing pero es el de npc vamos a buscar al inicio a ver si nos sale el de player npc collision player player aquí está check drawing vamos a probar vamos a hacer un red aquí en el peor de los casos haciendo esto lo que te puede pasar es que te pete el juego pero por aquí creo que había agua bien visto lo de drone yo hubiera buscado aire oxygen o asfixia yo que sé claro aquí también tienes que estás limitado a adivinar la palabra que utilizó el programador en su código pues si no me ahogo ves que no falen las burbujas en el momento que reactivo el código que toca uy mierda lo he perdido que era push evp creo que era push evp ya está está comprobando si me estoy ahogando y me está aplicando lo de las burbujitas y tal bien visto muy buena chat aquí ya no está comprobando si me estoy ahogando así que las burbujitas si se mueven pues ya veis que fácil es modificar el código a nuestro antojo pero ya os digo lo correcto y si fuéramos super cracks en el asamblador sería reversar esta función en lugar de no pegarla a saco porque te puedes cargar el juego si quieres habilitarlo con un script inyectarías código si mira vamos a hacerlo con el de bueno con este mismo porque no ah una cosa que que a veces pasa con el con el visor el memory viewer veis que ya no estoy viendo la línea de código check drawing más cero esto es por culpa de que por defecto chat and giant intentará mostrar creo que eran dos bytes por línea vale si tú haces scrollbar y estabas en una línea donde no habían dos bytes sino que había uno no te la muestra digamos que el código entre esas dos líneas está entre esta y esta vale es un bug visual cuando os pase eso no porque yo por ejemplo ahora quería restaurar el red y no está porque está aquí en medio lo que hago yo es un go to address y voy a la línea por defecto terraria terraria player check drawing creo que lo he escrito bien no joder soy imbécil terraria punto player dos puntos sí tío sam podrías hacerlo la inyección desde fuera externo o desde el propio desde el propio chat and giant luego terrari os enseñaré cómo hacer inyección desde fuera tengo unos ejemplos hechos check ahí está veis que ahora sí que me muestra aquí el red realmente no había desaparecido simplemente que la ventana no me la ha visualizado al hacer scroll scroll ah hda ok sin problema vale a lo que decíais cómo hacer esto como un chat utilizable vamos vamos a restaurar el código que había aquí me estoy ahogando ya lo veis pues el código sería así hacemos tools autoassemble av inyección por ejemplo no drown vale aquí tenemos el código asignamos el código a nuestra tabla editamos y aquí donde ponía push vp ponemos un red vale vamos a comprobarlo yo ahora me estoy ahogando le damos y ya no me ahogo si lo desactivo me vuelve a ahogar es lo mismo vale los bytes que editamos en vivo en la ventana los podemos plasmar en un script como ya sabemos visto la potencia de 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 Microsoft XNA en este tipo de en este tipo de de juegos lo veis útil bueno en un momento os habéis os habéis sacado un chat de no asfixiarte bajo la manga que más tiene bueno XNA tiene una sorpresilla más para ofrecernos y es la siguiente no solo chat engine nos sacará el nombre a mi también la verdad no solo XNA nos sacará el nombre de las clases definidas en el código sino que te sacará el nombre de las estructuras y su estructura propia ¿vale? ¿cómo se hace esto? bueno primero de todo hemos de conseguir una variable del propio de la estructura que queramos modificar ¿vale? y ahora todo esto recuerdo que como somos invencibles la vida no me decrece y me costaría bastante vamos a rehabilitar el código de de goodmodel kurt aquí está y vamos a dejar el código que había push evp vale vamos a buscar algún enemigo aquí está vamos a buscar 93 85 ahí está la vida ¿vale? en el momento que tenemos ya una dirección de memoria que pertenece a la estructura hacemos lo que ya sabemos miramos por ejemplo quien accede a la dirección para que nos chive un poco la forma de la estructura rápidamente vemos sí la verdad que sí rápidamente vemos que en esta instrucción la estructura empieza en edx y en la posición más 340 está la vida pues esta misma nos sirve cogemos edx hasta ahora no nos estoy enseñando nada nuevo copiar nos vamos al editor al diseccionador de estructuras aquí lo tenemos y le damos pegar y hacemos structure uy tenía esto de aquí guardado de antes lo voy a borrar structure define new structure y automáticamente en lugar de aquí ponernos un name structure ya nos propone el propio chat engine el nombre de la estructura original que tiene el juego en su interior que es terraria.player le damos al ok le decimos que sí que nos calcule las direcciones y de forma automática y sin hacer nada ya tenemos la estructura dumpeada igual que antes pero con el nombre original que hay en el código fuente esto es súper fuerte es muy heavy muy heavy absolutamente toda ¿vale? ¿qué cositas podemos cambiar? vamos a ver qué podemos ver por aquí dirección 1 esto seguro que es la dirección hacia donde mira lo voy a comprobar ¿vale? ¿veis aquí el dirección que pone 1? ¡uh! ¡uh! su puta madre sí menos 1 o 1 menos 1 sin ir hacia la izquierda y 1 hacia la derecha bueno una chorrada de chat pero la variable que determina cómo dibujar el muñequito está ahí xnansia es un hack sí, sí, sí pues eso mismo ocurre para craquear aplicaciones comerciales hechas en .NET los crackers que se ponen a debugar el código tienen las mismas facilidades que aquí estamos obteniendo con xna ven mucho código escrito mucho código nativo en el propio compilado ¿qué más tenemos por aquí? ancho alto si estoy mojado esto sí que también es bastante porno lava o sea si estoy lleno de lava supongo que si esto está en 1 me aplicará daño de lava vamos a probar esto son pruebas así que estoy haciendo un directo 6,8 sí me ha bajado un poco la vida no bueno ni idea tendría que ver realmente cuando esté mojado de lava qué valor obtienes aquí para asignarlo a lo mejor no es 1 y es 50 no lo sé la posición esto tiene pinta de ser c de ser el valor x y el valor y en el mapa para hacer el teleport hack velocidad que más tiene name mira aquí está el nombre de mi personaje icon cheats supongo que lo podría editar desde aquí armor die supongo die creo que es tinte o pintura o algo así supongo que debe ser el color de la ropa equipo banco inventory a ver si ah sí la vida la habíamos visto en la 340 ¿no? vamos a la 340 sí tinte por aquí stat life 70 vamos a cambiarla 100 y automáticamente vemos que está 100 stat life max y max 2 a ver 200 ah amigo el primero pinta el número de corazones máximo y el segundo debe pintar el número real que es el el numérico ¿no? que bueno ¿veis? pues aquí en un momento dunpeam haríamos lo de siempre ¿eh? aquí haríamos un código que con un global alloc se llevara edx y lo asignaría por ejemplo a ese player y a partir de aquí haríamos ese player más 33c es la vida máxima más 340 es la vida pero de una manera súper fácil mana regenerator gravedad supongo que debe ser stats de críticos mili damage vas que lo tienes todo ¿qué tipo de dark souls es este? hombre feni y harry ¿qué tal? ¿cómo vais? estamos aquí bueno perdón que haga un paréntesis estamos aquí enseñando un poco a a inyectar código en en juegos en aplicaciones externas y modificarlas a nuestro gusto ahora estábamos haciendo el ejemplo con con terraria así es como se ha pasado los dark souls chavales no 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 saben que no saben que no saben que no y además hice streaming en mi primer en mi primer run de de dark souls feni si no lo conocéis es un es un streamer principalmente juega overwatch me consta que juega bastante bien así que a poco que os guste el juego y le queráis dar un follow ahí ahí lo tenéis sin poco como publicidad solo inyectas de eso vale y ya está o sea el tema de diseccionar código XNA es esto lo que nos ofrece puramente esto para algunos parece una miseria yo creo que son más herramientas de las que ya teníamos es ver el nombre de las clases poder saltar directamente al código de esa clase y modificarla o directamente enopearla con un red y luego el nombre de las estructuras que te la dumpea todo y encima con su descripción su nombre todas tus puntuaciones durante años fuestas dudas en ahora nada cuando queráis os hago un run y con la cámara y todo para que veáis que no hago trampa nada más que tampoco soy tan bueno en el Dark Souls y muero un montón vale tenéis dudas sobre esto queréis que hagamos alguna prueba más o cambiamos de juego como lo veis es cierto es cierto con Feni hicimos un lore run él jugando y yo comentando en su streaming como lo veis por ahí en el Discord queréis mirar algo más aprovechando que tenemos este ejemplo abierto o cambiamos por mí saltamos al siguiente muy bien perfecto cerramos por aquí y voy a cerrar el chat engine para reiniciarlo vale el siguiente ejemplo del bueno el que quería hablaros es uno hecho en mono yo había apuntado Cuphead pero tengo un ejemplo mucho más divertido que es Sergeant Simulator ¿conocéis este juego? ¿lo habéis visto? buenas Silver ¿qué tal? buenas noches buenas Silver voy a bajar el audio que está bastante alto Harry ya hicimos con el Isaac ya ya hicimos inyección de código en él si quieres bueno luego te lo enseño a ver que bajo un momento el audio vale vale tiene pinta de ser súper ortopédico este juego Dios mío es parte de la gracia ¿no lo conocías este? nunca lo he jugado lo conozco pero nunca lo he jugado es bastante gracioso es un juego hecho para youtubers y streamers porque es gracioso de jugar a ver qué decís por aquí por el chat vale este juego está hecho en mono como os decía es muy fácil saberlo porque haciendo una búsqueda en la carpeta del programa siempre 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 encontraréis una dll que se llama mono.dll voy a subir un momento esto que no veo bien el chat vale una forma más automática de verlo pues sería abriendo el chat engine abriendo el juego en cuestión y fijaos aquí arriba donde tengo ahora el ratón en la parte del menú actualmente tengo file edit table direct 3d tools y help vale mirad lo que ocurre cuando abra este juego en concreto habéis visto que apareció un nuevo menú que precisamente se llama mono pues chat engine detecta que la dll de mono está cargada en memoria del juego y te carga el menú de herramientas para atacar a juegos escritos en mono recordemos mono o unity es casi lo mismo no me atrevo a decir lo mismo pero la mayoría de código de unity va sobre mono también lo podemos ver como antes en el memoria view nos vamos a view enumerate dll and symbols aquí tenemos nuestro juego el primero de todos que ya veis que lo puedo desplegar y supongo que por aquí debe estar la dll de mono cargada aquí está veis supongo que lo que hace chat engine es enumerar esto y si ve mono dll automáticamente te carga el menú el menú suyo de herramientas aquí funciona exactamente igual puedes desplegar y ves exactamente lo mismo ves las funciones pero ves que vemos bastante menos que en xna bueno esto es porque mono funciona diferente a xna aunque sea un port del mismo framework internamente el código generado es diferente y no hay que atacarlo a través de aquí porque aquí solo vemos funciones internas del compilador en este caso de unity es aquí otro ejemplo más de que unity es lo mismo que mono pero no vemos el código que ha picado el programador este es el código que te genera el framework vale y a no ser que te quieras cargar una función interna del framework pues no pues no te sirve luego resale el steam me parece muy interesante lo que estás haciendo un saludo a icon un saludo a ti Feni muchas gracias por pasarte sin problemas vale entonces como atacamos mono lo atacamos de la siguiente manera en el menú de si 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 Feni está todo guardado no te preocupes luego luego te envío un mp si quieres y te paso el link pero ya te aviso son unos streams un poco tochos a veces un poco pesados si no se entiende mucho la materia pero bueno yo te lo paso y a ver que te parece claro que si muy bien vale aquí en mono le damos al menú y le damos primero de todo activar las opciones las propiedades de mono le damos un solo clic tarda unos segundos en activarse ahí está y luego tenemos la segunda función que es Desec mono esto nos va a abrir una pequeña ventana donde aquí está el código del programa interpretado que Chat Engine es capaz de extraer lo desplegamos y bueno aquí pueden salir más o menos el menú puede ser más o menos grande pero yo siempre y solamente miro el que pone assembly C Sharp el resto no sé ni lo que es no sé ni qué código hay detrás de de las otras funciones vale pero yo sé y es lo único con lo que os tenéis que quedar que el código del juego está en assembly C Sharp vale vamos a desplegarlo y aquí empieza la fiesta porque aquí está todo el código del juego hay un montón pero para aburrir y además que este juego es bastante cutre bastante sencillo imaginaos un juego mono potente aquí utilizaremos el sistema que hemos hecho con XNA simplemente haciendo una lectura de las funciones las que nos choquen o las que nos parezcan atractivas las atacaremos vale también tienes la opción de buscar lo mismo si estás en un juego de coches pues puedes buscar yo que sé gasolina o checkpoint o cualquier elemento que sabes que está en el juego y posiblemente encuentres la función la función de turno ¿qué vemos por aquí? bueno porque como es un juego con Steam con achievements aquí vemos todo el las funciones internas que controlan si has completado un logro y supongo que te te activan el trigger y el logro completado ¿qué más tenemos por aquí? esto que pone Amazon entiendo que esta aplicación debe tener algún web service en los servidores de Amazon y esto es el código que autogenera para poder hablar con sus servidores esto debe ser código de red además veo aquí palabras como client lambda client así que aquí a no ser que me interese hacer un chat de ese tipo no lo voy a tocar es código de red del juego así que me importa poco aquí bueno yo ya veo una variable que me me choca bastante que es ambulancia sí AWS sí 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 estaba claro yo ya sé que en el juego hay una pantalla que tienes que hacer una operación de mitad de una ambulancia así que seguro que aquí parte de lo que sucede en esa pantalla está escrito bajo bajo estos estos trozos de código vamos a a ver algo por ejemplo a ver si me acuerdo blueback brain anda que como no me acorde ahora y la tengo que buscar otra vez a mano corridor un segundo aquí está disk drive vale aquí en el menú este es el menú hay un pequeño ordenador con el que hay una serie de disquets y tú puedes pulsar el botón vale y coger el disquete y cambiarlo por otro etc ahora a ver si soy capaz de ponerlo así ojo puta joder esperad un momento la gracia del juego es lo complicado que es manejarlo ahora está vale habéis visto el juego tiene esta pequeña chorrada que hay aquí un disquete y un botón para eyectarlo se parte vale y yo revisando he visto que aquí hay unas funciones que hablan sobre disk y disk drive vamos a ver esta dentro de cada función siempre encontraremos static fields fields methods y base class yo siempre me fijo en los tres primeros los dos primeros serían variables o variables estáticas y los métodos serían las funciones que están englobadas dentro de la clase disk drive si sabéis programación sabréis lo que es una clase y un método vale serían como funciones agrupadas bajo un paraguas que sería la clase vale vamos a mirar por ejemplo las los métodos que están sobre la clase disk drive vemos por bueno .ctr que no sé lo que es on trigger enter load disk eject back to insert disk screen así que esto por cojones tiene que ser del trozo de código del método que se ejecuta cuando pulso el botón es una es una conjetura mía vamos a probarlo le damos botón derecho y pulsamos la primera opción JIT que significa just in time de Uber lo que hace esto es abrirnos igual que antes abrirnos la memoria del juego justamente en la instrucción drive eject así que que es lo que haremos primero pues lo que ya sabemos cambiar el push EVP por un red a ver que pasa ahora me voy aquí y mirar acabo de anular esta función así que es un ejemplo muy tonto pero quería que supierais hacer lo mismo en XNA que en mono es lo mismo simplemente que la ventana dice que es un poco más estructurada la del mono al final terminamos haciendo lo que ya sabemos que es ir a una clase con un nombre concreto buscar la función o el método que nos choca intentar modificarlo vale y lo mismo pues con todo con todo el resto del juego ahora si yo restauro aquí y volvemos pues ya el el diskette sale el código se ejecuta interesante interesante a tomar por un saco vale la gracia es que el mono el diseccionador de estructuras mono se puede utilizar chat engine con app es android creo que no no tendrías que utilizar una aplicación como chat engine para android para la arquitectura android y que se ejecute desde un android hay chat engine para android si que se llamará de otro nombre no chat engine creo pero no es soportado se debe llamar así por publicidad pero no tienes que ser root por cierto claro para tocar la memoria del juego pero si supongo que habrá algún chat engine con el mismo nombre con otro para hacer las mismas cosas vale lo que decía el diseccionador de chat engine para mono es mucho más potente que lo que hemos visto hasta ahora os lo voy a mostrar por ejemplo si yo me voy aquí vamos buscando vale aquí vemos una una clase bastante jugosa que es game manager ¿no? el que maneja el juego vamos a abrir los métodos que hay vale hay unos cuantos cuando te despiertas cuando cierras la aplicación cuando empiezas cuando empiezas un juego cuando se actualiza cuando aprietas pausa etcétera ¿no? hay varios códigos y ahora aquí os voy a enseñar el apartado fields ¿qué es fields? son las variables variables que se utilizan dentro de las de las funciones de los métodos ¿de acuerdo? así que vamos a ir a una operación y así lo vemos en directo esta para los que no hayáis jugado a este juego básicamente a través de este de este control tan ortopédico fuera tienes que hacer operaciones quirúrgicas en este caso un cambio de corazón sí son las variables que se utilizan en las funciones correcto correcto a veces yo me explico como un libro cerrado o complico explicaciones más sencillas ¿vale? en este juego pues tenemos tiempo que ya me está corriendo justo arriba a la izquierda es que no no tengo mouse está aquí el tiempo y tengo nivel de sangre actual que está 5600 litros y espero que mililitros porque si no perdón perdón es verdad no es un dinosaurio es una persona 5,6 litros y cantidad de el último valor es la cantidad de mililitros por segundo que está perdiendo a través de una herida así es como empieza la partida pues yo viendo esto y viendo que tenemos variables como por ejemplo blood level y timer a ver que más tenemos por aquí luz blood speed velocidad de pérdida de sangre pues aquí ya vemos variables que son importantes entonces podemos hacer dos cosas o intuir en qué métodos de los de aquí abajo se utilizan estas variables que me interesa tocar o las buscamos a través de su posición en la memoria si yo aquí hubiera tenido por ejemplo un método que se llamase pues on operation pues ya me imagino que en ese método de durante la operación estará el control de la sangre pero no sé vosotros pero a mí con estos nombres no me queda bastante claro en cuál de estos métodos puede estar hay poquitos los podía mirar uno a uno pero pudieron haber 5000 métodos aquí dentro entonces teniendo la variable que yo quiero tocar al lado me aparece el el offset la posición en la memoria que ocupa esa variable vale vamos a ir por ejemplo blood level 44 lo que voy a hacer ahora es bueno en las variables buenas chiqueras sin problemas buenas tardes en en las variables no no puedes hacer nada simplemente informativo vale no el menú no funciona pero si yo me voy a un método cualquiera por ejemplo update le doy git aquí veo el código como se interpreta lo de la posición de la variable se interpreta en este tipo de funciones cuando veamos entre corchetes un registro el que sea más un número por ejemplo aquí que se utiliza edi más 48 este esta variable es gaming progress no sepa que se usa pero es esa seguro si vemos por ejemplo esta más 44 blood level mira aquí ya tenemos una importante aquí en esta variable que es load floating point value cargar un valor en coma flotante un valor decimal lo está haciendo aquí es decir esta función está cargando edi más 44 que gracias al diseccionador sabemos que es el blood level eso segurísimo os lo garantizo de hecho voy a mirar que funciones escriben perdona que funciones leen que funciones no me estoy liando que direcciones de memoria se leen en esta instrucción y como sé que estoy en edi más 44 aquí se tendrá que ver vamos a hacerlo por ejemplo así para que se vea se tendrá que ver la vida bueno perdona la cantidad de sangre perdida perfecto vale ¿por qué no se ve? porque seguramente este código no se está ejecutando veis que hay un salto condicional justo arriba jne pues seguramente la función esta me está pasando por el salto y por eso no estoy entrando en este breakpoint que he puesto mal ejemplo para mí pero bueno ya me ha servido como prueba para que sepáis que hacer en estos casos vamos a continuar leyendo el código este esta este salto condicional no me sirve vamos a continuar leyendo mira aquí vuelve a estar otra vez edi más 44 vale voy a poner aquí aquí sí que está ¿veis? vale pues este valor de aquí esta variable tengo la certeza absoluta de que es la cantidad de sangre que se pierde por segundo os lo voy a demostrar bueno la estoy representando en 4 bytes y ya hemos visto que era un float es un float vale es un es un valor en decimal aquí está y aquí tengo 5600 si yo ahora cojo al bicho este y le pego un un tortazo pone dos ceros más para que tenga aquí mira bueno ya está le da un golpe sin querer ¿veis que ha bajado bueno ¿veis que ha bajado la cantidad de vida? 5.533 pues ya tenemos de una manera muy rápida dumpear este valor además es un valor muy práctico porque os fijáis que aunque yo lo vea en pantalla como un número entero es un número decimal para el juego es un número decimal y a mí buscar este valor con Jet and Giant me hubiera costado bastante porque primero me tendría que haber dado cuenta que era decimal que a simple vista no lo parece y luego con decimales si el valor está más de 0.5 o menos cuando lo buscas en enteros tienes que poner un número más o menos porque redondea y te puedes volver loco pues así con este sistema de diseccionar el juego diseccionar el método y encontrar el offset de la variable que queremos tocar hemos llegado a la dirección de memoria deseada ¿vale? vamos a ver que más vemos por aquí este ya está visto ¿dónde dejamos? he dejado el diseccionador aquí lo había perdido vale el timer que es el tiempo tiene que ser por cojones es el número 40 vamos a ver ¿dónde aparece el número 40? aquí por ejemplo ¿veis? edi más 40 aquí seguramente se está tocando el tiempo ojo que también está dentro de un salto condicional así que puede ser que por algún motivo el juego no lo esté comprobando ahora y no vea la variable pero no pasaría nada mira pues sí en este salto condicional sí que entra lo mismo lo ponemos en float y esto es el tiempo segurísimo vamos a confirmarlo supongo que es el tiempo expresado en segundos en segundos a ver 120 sí claro dos minutos son 120 segundos 130 sí sí correcto es el tiempo fijo vamos a congelar el valor y veis que ahora ya el tiempo no incrementa podría terminar la operación ahora tomándome todo el tiempo del mundo y siempre marcando un final record de dos minutos ¿habéis visto cómo se ve el tema de las estructuras en mono? sup es muy 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 útil el tema de que tú puedas o sea en XNA vale saltabas a la función o al método que querías y hasta ahora le metíamos un red pero si tú quisieras examinar qué hace cada línea uff lo tienes complicado tienes que hacer un montón de pruebas y seguramente te petaría el código en algún momento en mono lo tienes más fácil porque el número de offset el numerito este de más te indica el nombre de la variable que está tocando el juego vale por ejemplo aquí está tocando el 18 vamos a ver qué era el 18 win music vale aquí supongo que debe comprobar si has ganado y aquí debe cargar la música de ganar y debe sonar en algún momento hacer un chat sobre esto sería bastante inútil ¿no? pero bueno Unity tendrá ofuscadores para cambiar el nombre de variables al compilar ¿no? sí por supuesto pero eso lo hacen eso más bien lo hacen las aplicaciones comerciales para proteger sus programas para que no los craqueen ni los pirateen en un juego un juego single player raro es el desarrollador que busque protegerlo ¿no? o sea este juego no es ni online ni nada así que le debe dar un poco igual pero sí nos podríamos haber encontrado el caso de que estuviera encriptado no quiero entrar en temas de encriptación de ejecutables pero tenéis que entender que cualquier programa que está encriptado o ofuscado en algún momento de su ejecución se tiene que desencriptar porque si no el procesador no lo podría ejecutar ¿vale? eso es una es una verdad absoluta tú puedes tener un código súper protegido compilado encriptado ofuscado comprimido que un debugger no lo pueda leer ¿correcto? pero en algún momento cuando tú lo abres todo ese proceso se tiene que deshacer y en ese momento tú te puedes meter ahí y ver el código nativo como lo estamos viendo ahora ¿qué es lo que comporta la ofuscación o la encriptación? ¡chao! ¡hasta luego! ¿qué es lo que comporta? pues nos dificulta más nuestra tarea pero no la hace imposible porque no hay nada imposible ¿vale? si el procesador en un momento puede desencriptar el juego para leerlo porque lo tiene que hacer tú también puedes ¿con de nubo estuvo complicado? bueno es que de nubo sí, sí de nubo no sé muy bien internamente cómo funciona he leído artículos pero son muy vagos me gustaría algún día pillarme un artículo técnico que lo detalle bien y me entere perfectamente qué es lo que hace pero de nubo es un antitamper creo que el código se compila en memoria de maneras diferentes cada X segundos o cada X minutos y bueno no sé pero al fin y al cabo estamos en las mismas si quieres terminaras leyendo el ejecutable porque el ejecutable tiene que ser leído por el procesador en código máquina así en algún momento dado tú lo puedes tener muy enfuscado desencriptar lo que lo lea y volverlo a encriptar sí pero en ese momento justo tú lo puedes cazar pero de nubo no sé mucho no sé internamente cómo funciona vale pues aquí podemos hacer varios ejemplos pero cómo podríamos hacer por ejemplo un truco aquí ahora que tenemos el blood level que era el 44 que lo teníamos creo que aquí vamos a ver sí movemos la variable cambiamos a float y aquí vigilamos quién escribe en esta en nuestra memoria donde se almacena la sangre volvemos a hacerle daño ahí está vale fuera y aquí vemos que esta instrucción es la que nos ha nos ha hecho daño en el en el juego pues la nopeamos y volvemos otra vez veis que ya la vida no decrece o sea estaríamos el objetivo es el mismo siempre llegar a la variable y poder alterar el código que nos está modificando la variable a nuestro favor y una forma de llegar sin necesidad de buscar las variables y dumpear la estructura es a través de las funciones diseccionadas del código no os asustéis la vida ahora me está bajando pero no porque yo la haya aplicado daño sino porque se ha incrementado el blood loss los milisegundos esto debe ser otra instrucción que debe ser esta de aquí ¿valdría con bloquear como has hecho con el tiempo? sí sí, sí claro eso depende como lo elegante que quieras ser tú a la hora de proporcionar un chat para ti o para quien lo vaya a usar hay gente que le gusta tener visibles todas las variables y que las puedan editar o bloquear y hay gente que no que las variables se las sopla y simplemente quiere activar el chat de invencible no morir ahocado no perder sangre que son knobs o alteraciones puedes hacer lo que quieras o haces un script que con globalalloc dumpeas la estructura y muestras todos los valores de la estructura en este caso el valor de la sangre y se lo ofreces en bandeja al usuario para que lo modifique o lo congele o haces un chat que bloquee la escritura sobre esa variable negar el daño etc pero sí claro que valdría claro pues ya está esto es como veis lo de mono ¿tenéis alguna duda o queréis ver algún ejemplo más? Entendido por mi parte por ahí por el chat queréis que indaguemos un poquito más facilita bastante trabajo sí 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 es exactamente lo que ya sabíamos pero simplemente que tienes un par de herramientas más para para toquetear etc vamos a salir de aquí perfecto bueno con el ejemplo que yo había puesto aquí del cubgeat en un principio lo quise utilizar para explicar lo del mono y hacer un par de chats de infinite jam y player collision aunque aquí creo que sí mira voy a abrirlo porque hay una función que se llama break and trace que no os he comentado y es una herramienta también muy chula para que nos ayudará para diseccionar código vamos a ello a ver el sonido debe estar también a tope ¿no? vale 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 así ¿lo habéis probado este juego? si no lo habéis probado lo recomiendo es un poco chungo pero bueno está muy currado el nivel gráfico es sublime sublime está hecho en unity en mono también vale tutorial sí tutorial no sirve difícil pero divertido sí correcto vale aquí quería llegar vale pues ¿qué es lo que haríamos aquí? pues haríamos lo que hemos explicado justo ahora abrimos el chat engine abrimos el juego y automáticamente y automáticamente veremos que se nos carga el menú de mono ah mira ya hice yo aquí una tabla de chats esto a ver un segundo que damage bueno da igual no lo ufaré lo ufaré todo desde el principio vamos vale estamos en las mismas vale un juego mono nos habilita el menú de mono diseccionamos la estructura y hacemos lo de antes abrimos y nos vamos a assembly c-share vale este juego cabe mencionar que está bien programado a nivel interno me refiero a los nombres de las funciones y es muy fácil ir a tocar lo que queremos por ejemplo cada cada nivel o cada enemigo tiene su función tiene su código entonces aquí podríamos hacer chats que ataquen directamente a un boss en concreto o a una pantalla en concreto es por ejemplo bat level b level creo que es bueno si habéis jugado es la la pantalla que tienes que luchar contra la abeja reina etc circus clown level etc 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 vamos a ver que vemos por aquí damage dealer vamos a ver set damage setup new enemy aquí ya hay funciones bastante jugosas damage dealer debug console débil vamos a ver si hay algo de player voy a la p diseñar player data nombrar variables funciones es bastante jodido que tenga coherencia si si sería lo correcto que todo el mundo programase así vas a hacer uno para saltar indefinidamente si si me acuerdo como era si porque lo hice ya mira cap lo hice ya bastante hace bastantes días y no me acuerdo en que función inyectaba el código player inventory player stats player data jodida memoria la mía como me puedo olvidar de estas cosas me las tendría que apuntar mira aquí está la función de buy que es de comprar a ver que variables hay si hay alguna de mira coin manager level coin manager seguramente si atacar a esta función hay un momento que entras en una tienda y puedes comprar ítems seguramente aquí en la posición 18 se dará un menos uno al comprar y podría hacer un chat para comprar gratis estoy hablando suposiciones mías ¿usas memoria volátil? ¿a qué te refieres con memoria volátil? no 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 entiendo este concepto de volátil para mí toda la memoria es volátil creo que era una coña por tu por tu memoria ah joder ¿ves? como me falta memoria eh sí sí es bastante volátil mi memoria perdón por el retraso no te había pillado o sea que decías del juego y decía pues claro ¿no? la memoria toda la memoria RAM claro claro son memorias volátil eh sí yo también tengo memoria RAM por lo que parece cuando me voy a dormir se me reinicia todo va no voy a perder ¿y tú quién eres? me llamo Chilvy ¿qué? ¿te imaginas? vamos a hacer la búsqueda un poco a mano normalmente los juegos de salt bueno los juegos en los que puedes saltar tú le tienes que tiene que haber una parte del código en el que el juego sepa si estás saltando si no estás saltando o si has acabado de saltar ¿por qué tiene que existir eso? primero para dibujar la animación del personaje el juego tiene que saber si estás saltando o no para dibujar el personaje saltando o no y luego para aplicar funciones de gravedad eh si estás empezando a saltar pues bueno se calcula se hace con con las funciones matemáticas del seno y el coseno sabéis que el seno y el coseno en matemáticas te dibuja un ya lo diré una circunferencia no jolines una sensuidad ¿qué quieres pintarte? esto tío sabéis que el seno te dibuja la onda esta asquerosa pues se utiliza en programación para simular el salto de un personaje se usa una parábola bueno sí yo que sé una onda o sea que cuando nos decían de pequeños que para aprender a programar videojuegos o necesitan matemáticas es cierto ¿vale? todas estas funciones se basan en en el seno y el coseno para calcular la parábola el arco de un salto y tal lo bueno o lo malo que con los frameworks de Unity Mono y XNA todo eso está por detrás y hay gente que programa funciones de salto sin saber que por detrás se están ejecutando funciones de senos y cosenos es triste pero bueno supongo que esto simplifica mucho trabajo para muchos a lo que iba el juego tiene que saber si tú estás saltando o no para saber si te tiene que subir o bajar etc y eso evidentemente se hace con flags con variables a mí se me ocurre que esa variable podría valer 0 si no estás saltando y valer 1 si estás saltando por ejemplo y de hecho por la animación que veo aquí como como hay una pequeña animación de humo al tocar supongo que hay un tercer estado que es cuando estás tocando el suelo ¿para qué? para que cuando ese estado salte se reproduzca la animación del humo eso son suposiciones pero es que yo no sé cómo está programado el juego pero solo viéndolo no puede no estar programado así ¿me explico? o como mucho tiene que estar programado muy sencillo o muy parecido a lo que acabo de intuir así que voy a buscar all type ahí hace el jump power con chat engine a ver ¿qué está pasando a todos? ah sí este tío lo conozco Stephen Chapman 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 sí 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 bueno podríamos ver cómo lo hace él pero vamos a hacerlo nosotros a ver si nos sale yo buscaría en el salto también hay una sombra en el juego sí seguro y además la sombra también va va decreciendo y tal aunque eso supongo que debe ser una animación estática no creo que tenga cálculo de luces ni nada este juego no porque la sombra me la dibuja así incluso aquí en el borde o sea que es un gif simplemente que se reproduce a la velocidad del salto vamos yo lo haría así no level player motor handle parry tío Sam nos está spoileando aquí el chat bueno bien 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 vamos a intentar rebuscarlo os acordáis cuando en el inicio del streaming en el primer día pusimos un hotkey para pausar el juego os lo voy a recordar era aquí en edit settings hotkeys pauses el detect process yo puse el f4 esto me sirve a mí porque yo puedo saltar a pulsar f4 y pausar el juego aquí y poder poder utilizar el chat engine con tranquilidad vale ups ahí está vale pues vamos a buscar cero saldrán no sé cuántos millones a ver creo que no debería haber empezado a buscar cero esto sí también nos lo dije intentar en la medida de lo posible hacer una primera búsqueda con el valor cero porque os salen un montón de resultados y bueno iréis más lentos pero sobre todo estás buscando todos los tipos sí además todos los tipos porque no sé si esto es float si es un byte si es vale esto a lo mejor me he pasado de listo y se va a quedar colgado pero bueno a veces fallando se aprende le acabo de dar a next en teoría sí bueno mientras busca vamos a ver cómo lo hace nuestro amigo porque va es que se me ha ido la olla 119 millones de direcciones ah mira ahí está sí es cierto es muy pesado es que bueno buscar memoria de esta suele ser bastante engorroso cero nos vamos a tirar la vida ¿no? aquí esto es cero igual nos sale este pequeño mensaje de chat engine es busy porque está manejando un montón de un montón de direcciones a la vez recordad haciendo memoria recordad también si tenéis un SSD poner como carpeta temporal si no queréis castigar vuestro SSD vuestro disco duro físico ¿vale? porque estas búsquedas tan grandes están generando un montón de ficheros temporales que tampoco es plan de castigar el SSD de esta manera esto va a ser horrible tic tac tic tac vale vamos a hacer una cosa es que me sabe mal que estéis aquí mirándome como hago el capullo con esto dejarme que lo mire mientras vaya a cenar donde está la variable del salto y continuamos a partir de aquí pero básicamente sería continuar lo que estoy haciendo hasta encontrar la variable eso no tiene secreto lo hago yo offline para no teneros a la espera y cuando la tenga continuamos ¿os parece bien? ok y esto pero con mono debugeando mono ¿no podríamos hacerlo más rápidamente? sí seguramente sí pero a saber en qué función está buscar jump un mono se puede vamos a probar pero no creo que haya una función de salto vamos a probar aquí estamos para probar find jump claro es que como el diseccionador de mono es tan más complejo también busca dentro de las variables y tal aquí hay jumpcr pero esto está dentro de una clase que es archipstrucklevelbaby esto creo que es el el nivel donde peleas contra un avión creo me falla un poco la memoria pero creo que sí ahora aquí encontrarás un montón de referencias a jump pero hay un inair sí pero te tienes que fijar en la clase si está el método jump y inair pero la clase es un boss estaremos modificando o iremos al código del salto del boss no del player ¿me sigues? sí sí arcade player motor jump manager esto level leave ground on ground esto es bastante bastante posible ¿no? ¿dónde iba a caer? arcade player motor on hit selling on move suena bastante jugoso ¿no? on grounded sería al aterrizar ¿no? vamos a probar es muy posible que el juego pete pero me da igual si peta pasamos al otro hemos venido a jugar hemos venido a concursarse no veo ninguna diferencia no veo ninguna diferencia así que a ver puedes ver que accede a esa clase a ese método sí 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 ah bueno mira utilizaremos una función una herramienta que no quería utilizar aquí pero para ver si funciona se llama break break and trace aquí está esta esta herramienta lo que hace es poner un break point en la instrucción que tú lo digas le indicas cuántas cuántas instrucciones quieres tracear quieres controlar por defecto pone mil y lo que va a hacer es dejar que el juego ejecute mil instrucciones y se va a guardar el resultado de cada instrucción y el valor de cada registro en cada uno de los pasos eso también genera mucha memoria mucho mucho fichero temporal ¿vale? te disecciona por dónde ha ido pasando el código para luego tú mirarlo con calma ¿para qué me va a servir esto? para ver si el juego si mi acción de saltar está ejecutando este código que yo le he puesto el trace ¿vale? ahora lo veréis si ocurre lo veréis fácil evidentemente no este código no es porque si no esta ventana se hubiera vuelto loca a números ¿vale? así que hemos fallado esto no sé dónde estamos pero no es vamos a buscar en el player como estábamos en un inicio y si no lo haré offline no me importa aquí no pone nada de salto nada level player motor dicen por aquí no lo veo player manager mode ¿te lo has inventado o lo has visto en algún sitio? ah has dicho level level si no da igual no no pasa nada vamos a hacer lo que os decía de enseñaros la función break and trace en otro en otro lugar vamos a buscar la vida que esto es bastante fácil tenemos tres si sobre todo en este juego que fácil no es exacto vale pausamos ahora tenemos dos tenemos una y creo que me van a matar tengo 79 pero me la tengo que jugar porque no hay más puede ser esta 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 no han salido muchas y esta no vale me cago en todo me han matado por quitar el pausa tengo que volver a empezar buscar entero así iré más rápido dos uno ahí ups no es ninguna de estas no es ninguna de estas a ver así sí que es hay juegos en los que modificas la variable pero no te la refleja no te la pinta el juego no te la pinta claro porque no la están monitorizando continuamente sino que la la actualiza cuando alguien es cuando te golpea por ejemplo sí así que estos dos me quedan fuera y vamos a probar la primera si baja a dos está bien si baja a uno está mal vale y ahora ya está fuera tiene que ser una de estas voy a modificarlas todas a tres para no morir tiene que ser una de estas dos a que va a ser la última como siempre vale es la primera es la penúltima aquí tenemos nuestra famosa vida vamos a ver quien escribe sobre esta dirección de memoria vale hay dos variables que escriben sobre la dirección de memoria o sea dos variables no dos instrucciones normalmente la instrucción que se ejecuta última es la que la que debería de establecer el valor real de la vida a ver esta primera si me suena está un poco fea y está vale viéndolas a simple vista me quedo con la primera porque el código de la segunda función vemos que eax es el valor que sostiene nuestra nueva vida después de haber sido restada y se copia en la dirección de la vida pero lo que hay justo encima es una suma una función gestión de la pila una resta pero está sobre esp y no sobre eax es un poco raro y si miramos la otra justo encima de la dirección que guarda la vida nueva está dec que significa decrement eax o sea esta es la que realmente resta el valor de eax y nos lo mueve a nuestra vida iríamos aquí dentro vale visto la diferencia y como con una pequeña lectura se puede intuir que dirección es si no hubiéramos probado en una buena otra y nos hasta que la encontramos de hecho si os pongo aquí inc dec eax y sin ningún parámetro más como sabe cuánto lo tiene que restar a eax a uno vale es una instrucción hardcoded que solamente va de uno en uno de hecho os podéis preguntar y no puedes poner add eax uno si pero a nivel de procesador inc eax es como mil veces más rápido y estamos hablando de nanosegundos o sea es inmedible pero bueno es más rápido es más eficiente más más y menos menos si algo así a ver aquí tres bueno y como no tengo más de tres no puedo tener más de tres pues ni baja ni me suba ni me suma está bien ¿no? vale pues lo que quería enseñar era ¿dónde estás? aquí puedes hacer aquí un break and trace y en el momento que me golpean el juego se ha quedado parado porque tiene que calcular mucho tienes todas las todas las instrucciones que se ejecutan a partir de aquí hacia abajo con el valor de cada registro en cada una de ellas ¿vale? por eso se guarda muchísima memoria para ello después de cenar porque iremos a cenar ahora en breve en diez minutillos os mostraré un ejemplo de cómo cómo de útil es esta función ¿de acuerdo? por ejemplo bueno mira os lo voy a enseñar allá sin diez minutos me da tiempo yo aquí he tenido he tenido un golpe el personaje recibe un knockback es decir un retroceso de hecho se pone transparente porque me están aplicando daño lo único que he conseguido controlar es la cantidad de daño que me aplican y lo he podido cambiar con un incremento pero si yo quisiera ir un poco más atrás es decir a nivel de programación cuando un enemigo te golpea se desencadenan muchas acciones depende del juego claro en este juego en concreto me pone invulnerable por unos segundos para que no reciba dos golpes seguidos es eso que el personaje empieza a hacer parpadeos también sucede una pequeña función que me desplaza al personaje pega un pequeño salto hacia atrás y luego finalmente la función que me resta vida internamente también habrá más funciones que cambian el dibujo del player lo ponen de color rojo etcétera todo esto tiene que suceder en el momento que me golpea así que lo que voy a hacer es lo siguiente vamos a cerrar esto me voy al chat engine me voy a la memoria estamos aquí justamente en la función y lo que voy a darle es botón derecho select current function esto es un bueno es una interpretación que hace chat engine y sabe en qué momento empieza esta función vale pese a que yo estaba por aquí en medio en mitad vale aquí en el link yo ya sé que la función empieza a contar desde aquí así que desde donde a mí me interesa hacer el trace es desde el inicio de la instrucción para no faltarme todos estos valores que a lo mejor hay cosas importantes así que aquí le damos un break así mismo ok y vamos a hacer que nos golpeen vale me golpean y ya lo tengo todo vale ¿qué es lo que hay que hacer ahora? le damos botón derecho y expandimos todo cada nivel del árbol de esto de aquí es un call vale o sea es una llamada a un o un salto a otra zona de código vale chat engine lo que hace aquí es coge la primera línea de código y la empieza a tracear en el momento que hay un jump o un call mete un nivel más de anidado y por eso se refleja aquí o lo que es lo mismo desde esta instrucción hasta mil instrucciones adelante hay todos estos calls y así puedo ir metiéndome uno de uno en uno ¿qué es lo que puedo hacer con esto? vale que se me había desactivado el mono espero que no tenga que reiniciar el juego porque se me había me había olvidado de activar esta opción de aquí pero bueno vamos a ver si sale cuando estoy aquí lo que hago es tiro para abajo y en el momento veis que aquí hay un red este red termina la instrucción y vuelve al salto original pues el salto original es este que está en otro nivel lo que hago aquí es darle doble clic vale esto es lo que os quería enseñar vuelvo al principio que al no tenerlo del mono no os lo he podido explicar bien esta es la función la primera instrucción de la función que hemos encontrado que nos modifica la vida vale le doy doble clic y veo que la función se llama player stats manager dos puntos take damage perfecto vamos tirando hacia abajo aquí está bueno aquí originalmente ponía tec decrementar la vida y aquí está edi más 60 que seguramente si lo veían en el diseccionador de mono vería que el offset más 60 es la vida vale esto no os lo he enseñado pero sería una pista para encontrar que instrucciones nos está modificando la vida ahí sale el level player motor o el del salto o salía vale vas continuando el código y en el momento que cambias de call yo le doy doble clic otra vez aquí estoy en take damage la siguiente función que llama es on damage taken es decir esto es lo que sucede cuando recibo daño vamos a investigar más aquí sale un nombre bastante chungo on damage taken handler invoke invoke void this damage dealer damage info esto parece alguna función interna del juego para hacer algún cálculo de daño no me voy ni a meter aquí vamos tirando vamos tirando damage resider take damage bueno aún no aún no me gusta lo que estoy leyendo por aquí player damage resider take damage esto ya es bastante más más chulo porque habla de del jugador cuando recibe daño esta función ya me gusta un poco más damage dealer deal damage ingeniería inversa si si esto casi casi que si es un poco manual pero abstract platforming level enemy on collision player aquí ya vemos cosas interesantes esta parece ser la función que se llama cuando un enemigo colisiona conmigo on collision player vamos a ver que vemos más por aquí abstract colidable object check colision esta debe ser la función interna del juego que comprueba cuando el enemigo y el player colisionan veis así un poco como podemos ver código que está relacionado con una misma función y poder llegar hasta él de una manera muy sencilla con el traceador aquí ya creo que me estoy yendo ya demasiado lejos abstract colidable object con trigger enter idea model runtime vale ya nos hemos ido muy atrás del código vamos a ver que funciones habíamos visto por aquí player take damage no deal damage take damage esta función me parece jugosa voy a darle select current function para ir al inicio y vamos a bloquearla aquí con un red evidentemente a partir de aquí todo lo de arriba ya no se va a ejecutar esa es la gracia de haber traceado la función hasta llegar al origen ahora ya no necesito ni incrementar la vida ni decrementarla ni hacer nada más simplemente traceando a partir de donde obtenía daño he podido llegar funciones atrás hasta encontrar donde el juego detecta si colisiono contra un enemigo y ahora evidentemente este chat para este tipo de juego es muchísimo mejor porque no solo fue invencible sino que no hay riesgo de que de que me pueda caer al ser golpeado por un enemigo en un agujero etc y para esto sirve el traceador se ha entendido un poquito como hemos como le hemos sacado jugo a esta herramienta nueva del chat por el chat y por el discord si se entiende ahora a ver como lo aplicamos en algún juego esto mismo también se puede hacer esto de trazar funciones se puede hacer en un juego que no sea mono o que no sea XNA el único problema que cuando vamos a las llamadas de los otros saltos no vemos el nombre de la dirección entonces no sabemos si estamos justamente en el código que queremos what the fuck mirar a quien tenemos por aquí pues eso es cierto son las 9 debería ir a cenar ya pelea dice bueno nos ha dado tiempo al menos a terminar la explicación del break and trace de acuerdo lo que os decía esto mismo lo podéis aplicar en un juego que no es mono pero no no veréis en ningún momento las funciones el nombre de la función en la que estéis incluso así podéis probar denopearla a ver que pasa es decir tú has llegado al inicio de la función que te resta vida en un personaje pones break and trace tiras un par de bueno un par aquí hemos hecho 1,2,3,4 5 saltos 5 calls anteriores hasta llegar a la que colisiona podéis probar con el primero a ver que pasa si no es pues con el segundo si no es con el tercero terminaréis llegando el problema es que por el camino seguramente el juego os pete porque habéis nopeado una función que no se debería de nopear y el juego pete prueba y error y fuera o si fuerais unos frikis de ensamblador unos gurús maestros de ceros y unos podríais leer el código ensamblador y entender en todo momento en que punto del juego estáis esto creo que humanamente no es viable al menos para ni tan que lo hacía con Matrix exacto exacto aquí estamos viendo Matrix pues si fuerais capaz de interpretar que son todos estos moops test jams etc lo podíais hacer pero el prueba de error a veces funciona y más con estas herramientas que te posicionan muy cerca de la zona caliente muy cerca de la zona que quieres modificar vale pues son las 9 paramos aquí el stream de acuerdo voy a cenar hostia mira telemanco pues esta función de break and trace te hace todo este trabajo además en todo momento el estado de cada registro y en todo momento el estado del stack o sea hace una captura una foto de todo no solamente del stack sino de los registros xmm que no hemos hablado todavía también te hace una foto es brutal esta herramienta por eso el juego se congela cuando se ejecuta por cada instrucción guarda el valor de los registros los flags el stack y los xmm y así con todas la verdad que el tío cuando programó esto se sacó el sombrero es una herramienta súper útil lo dicho no me enrollo más nos vemos en media horita 35 minutos o así vale vale que aproveche señor y bueno no me da tiempo a preguntar si habían dudas o tal pero cualquier cosa las comentamos a la vuelta vale que aproveche vosotros también si vais a cenar ahora voy a cerrar el juego que me está rayando fuera lo dicho hasta dentro de un rato así no 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 no